Los Jotun, los principales enemigos de los Aesir. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mundus Nox. Seguiremos con nuestra serie de mitología nórdica y en este video hablaremos de los Jotun. Los Jotun, una raza de gigantes de hielo con atributos únicos, se les describe como los contrarios a los dioses, sin embargo, en múltiples ocasiones se casaban entre ellos. Su hogar era Jotunheim, uno de los nueve mundos nórdicos. El primer gigante fue Eimir. Él fue el primer ser viviente del caos conocido como Jinungangab. Cuando durmió, un hijo y una hija gigante crecieron de su axila y sus pies procrearon y creció un monstruo de seis cabezas. Gracias a estos tres seres nació la raza de los Imbursa, quienes poblaron Nymheim, el mundo de niebla, frío y hielo. También de ahí nació Buri, el abuelo de Odín. Cuando el gigante Eimir fue asesinado por Odín y sus hermanos Vili y Bé, su sangre inundó Nymheim y mató a los gigantes, menos a Verhelmyr y su esposa, que posteriormente repoblaron su raza. Las características de los gigantes son generalmente espantosos, deformes, con garras y colmillos. Y muchos de ellos tenían un gran tamaño. Aunque esto no era de igual para todos, otros tenían estatura normal. Algunos de ellos tenían dos cabezas o una forma totalmente no humanoide, como los hijos de Loki, el Jormungandr y Fenrir. Se menciona en los Edas que no eran muy inteligentes de igual manera. Por otro lado existían dos gigantes opuestos a los de su raza. Eran viejos e increíblemente sabios. Incluso Odín visitaba a ellos para pedir consejo. Ellos eran Mimir y Balfronnur. Muchos de las esposas de los dioses son gigantes. Ngor se casó con Skaoi. Geror es consorte de Frey. E incluso Thor, el gran asesino de su raza, ama a Yarsaka, madre de Magni. Como tales aparecen como dioses menores. Que se puede decir del gigante del mar Aegir. Mucho más conectado con los dioses que con los de Jotunheim. Ninguno de estos teme a la luz. Y en comodidad, sus casas no difieren mucho de aquellas a las de los dioses. Una clase de gigantes eran los gigantes de fuego o Muspelheim. Que residían en Muspelheim. El mundo del calor y el fuego. Gobernados por Shurt, el negro. Y su reina, Sinmur. Fongoth, la encarnación del fuego era otro de su clase. El rol principal de los gigantes de fuego en la mitología nórdica. Es causar la destrucción final del mundo. Incendiando el árbol del mundo. Yggdrasil, al final del Ragnarok. Cuando los gigantes del Jotunheim y las fuerzas de Nithheim lanzaran un ataque a los dioses y mataran a casi todos, excepto unos pocos. Cosa que pueden visitar y ver en nuestro video de inicios y el Ragnarok. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Así vamos por el último video. Este es el penúltimo de los Jotun. Vamos al último video de esta serie de mitología nórdica. Y pasaremos a explicar otra serie. Claro, vamos a hablar no solamente de diferentes dioses, sino de dioses por separado. También, mientras retomaremos la mitología nórdica, no vamos a olvidarla. Vamos a tomar como los videos que hacíamos para la mitología griega, que son dioses. Pero las historias y este tipo de cosas vamos a terminar. Vamos a mandar unos saludos a peruano, cholo, chino y feo. Un saludo. Y también un saludo a La Cabaña Mitológica, que nos comenta el conflicto entre los Aesir y los Banniers. Interesante, muchas gracias. Y recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook hacemos directo. En la página de Facebook y también está el perfil de Facebook. En Instagram también nos pueden seguir. Y en Twitter para estar más al contacto. Si quieren recomendarnos algún tema, algún asesino en serie, algún tema de mitología, algún tema apócrifo, o algún tema relacionado con el misterio, también nos pueden contactar. Y me pueden contactar y así poder que hagamos el video. Muchas gracias por quedarse y ver. Y nos vemos en el siguiente. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Les habla su amigo Mundus Nox. ¡Gracias! ¡Gracias!